Vamos con esta mañanita de mucho sol, me tengo que poner estos lentes de sol, ok? El castigo del pueblo peruano al perdedor, que si no vale la pena realmente tratar de hacer cosas por un pueblo desagradecido. El incendio se observa desde la vereda de enfrente, ok? Tu no puedes observar el incendio desde adentro, si se está quemando tu casa, tu departamento, tu finca, tu mansión, tu casa de playa, lo que sea, tu kiosco, lo que sea, tu oficina, lo que sea, mínimo tienes que estar de la vereda de enfrente para entender lo que está pasando, ok? No me acuerdo cuál era la ley que subyugó a Ricardo Benz, alcalde de Lima. Yo vivía en el extranjero, ciertamente, pero viajaba mucho, regresaba mucho a la Argentina, pasaba un tiempo en el Perú. Y recuerdo que Fujimori le clavó una ley, no sé, 776, 760, algo con el estilo. Le quitó los recursos, los derivó para otro lado. La idea era liquidar a Ricardo Belmond. Ricardo Belmond era un broadcaster de la televisión peruana, un pionero, ok? Viene de una familia limeña, inmigrantes. Gente que ha hecho mucho por el país, ok? Pero, sobre todo, por el tema de la radio, de las telecomunicaciones, pioneras de aquel entonces. La radio, la televisión, los diarios, cosas por el estilo. Todo esto antes del internet. Es una de las familias conspicuas de Lima, por lo menos. Conozco a un amiguito, no tan amiguito. Se da casado con una Belmond. Gente de mucho dinero, ojo, eh? Del otro lado, parientes de Ricardo Belmond. Gente de mucho dinero, ojo, eh? Muchísimo dinero. No me quiere mucho este muchachito, somos enemigos, en realidad. Anyway. El castigo del peruano al perdedor, al que es subyugado. Producto de una conducta abyecta de Fujimori, lo liquida a Ricardo Belmond. Pero lo liquida de una manera profulminante. Porque, claro, en aquel entonces, el peruano, de a pie, se había rendido ante Alberto Fujimori. Se había rendido completamente. Se había rendido de tal manera, que aceptó que este señor se presentara para una tercera vuelta. El pueblo peruano aceptó que este señor se presentara a una tercera presidencia, a un tercer mandato presidencial. Y, en realidad, muy poca gente reclamó. Excepto la sociedad civil, que después se puso de pie, y después hubieron algunos cambios. Pero el pueblo peruano es desagradecido. Es muy desagradecido. Y esto está, lamentablemente, inmiscuido en la cultura del peruano. El peruano no tolera a un perdedor y lo castiga. Ricardo Belmond Casellini ha sido castigado por el pueblo peruano. Este señor se está presentando a la presidencia por segunda o tercera vez. Presidencia, no la alcaldía de Lima, presidencia. Por segunda o tercera vez. Tiene muy pocas opciones. Pero muy pocas, pero lo voy a volver a repetir, muy pocas opciones. De llegar siquiera, no sé, al 5, 6, 7%. Porque si algo no tolera el pueblo peruano, es a un perdedor. Ahora, el tema es que este señor es un ganador. Ese es el tema. Este señor es un ganador. Este señor ganó todo. Ganó todo lo que acometió. Este señor es un ganador. Este señor es un grandísimo empresario. Por lo menos de las telecomunicaciones. Este señor es adorado por los extranjeros. Por la diáspora peruana. En el exterior. Adorado. Es el último registro que tenemos del Perú, en realidad. Rosana Canedo. Mónica Delta. Eduardo San Román. Va para la peña. ¿Cómo era su nombre? Cerrando, pero ¿cómo era su nombre? Cerrando. Este señor Charapa también. Pinasco. Rulito Pinasco. Ah. Esa es la gente que yo dejé, loco. Eduardo San Román. Pero no me acuerdo mucho. Rosana Canedo. Una señora boliviana, me acuerdo. Trabajaba en la televisión peruana. ¿Cómo era su nombre? Si nadie perdona, a un perdedor. A un perdedor que fue liquidado por este señor Fujimori. Lo liquidó, lo liquidó, lo liquidó. Y entonces, en el registro del electorado peruano, queda el estigma del perdedor. Ahora, lo liquidó producto del abuso. Lo liquidó producto de ser un bully. Lo liquidó producto del sometimiento. Lo liquidó producto del yo soy más fuerte que tú. Lo liquidó producto de yo tengo a las fuerzas armadas de mi lado. Yo te puedo quitar todo. Yo te descalifico como alcalde. Ese es Fujimori. Y esa es la chinita también. Es el mismo DNA, se los puedo asegurar. Y esos son los de Fuerza Popular. Es el partido de la chinita. Todo ese mismo pan con mierda lo van a seguir ejercitando. No les quepa la menor duda. Con toda seguridad. Y es así como se liquidó a Ricardo Belmond Cacinelli. Cacinelli, sí, sí. Y hoy por hoy este señor se presenta a la presidencia del Perú con todo derecho. Es peruano. Tiene pasaporte peruano. Libreta electoral peruana. Tiene un registro de vida en el Perú. Es peruano. Tiene todo el derecho a presentarse a la presidencia. Todo el derecho. Pero arrastra un estigma. ¿Cuál estigma? El castigo. Del peruano. De no tolerar un perdedor. ¿Cuál es su derrota? El escupitajo de Fujimori al alcalde de Lima para sacarlo del camino. Y el peruano sabe. El electorado peruano sabe que este señor es un ganador. Sabe que este señor tiene un criterio de lo que es el país. Este señor ha viajado por todo el mundo. Este señor entiende el mundo. Hay ciertos conocimientos de filosofía. Empíricos, como él mismo lo señala. No es un filósofo, pero entiende de filosofía. Por lo menos entiende de la filosofía de esto, de la calle. De ese callejón, de esto. De eso entiende él. Y eso es suficiente para gobernar una nación. Sobre todo una nación tan poco calificada para elegir un gobernador. Y es por eso que tenemos lo que tenemos. Los gobernadores que tenemos. En 6, 7 años, 7 presidentes. Cada uno peor que el otro. Había uno que daba cuenta del hermano Quito. Del hermano Bogotá. ¡Mierda! Hay una periodista por ahí. Que anda diciendo... Escúchenlo. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! El peruano no tiene. Es que no tenemos. Es que los chilenos nos venden. ¡Ay, Dios mío! Estos sinniecitos, por Dios. Hay una conspicua periodista peruana. Su nombre es Rosa María Palacios. La vez pasada dijo la siguiente burrada. Pero es una burrada. Pero es... ¡Ay, Dios mío! El peruano no tiene. ¡Ay, Dios mío! Dijo lo siguiente. No la puedo parafrasear porque no tengo el video, no tengo el texto enfrente de mí. Dijo lo siguiente. Llamen a la ambulancia, por favor, cuando termine de decir lo que voy a decir. Dijo lo siguiente, por Dios. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. Señor, por favor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. ¡Ay, Dios mío! Ten piedad. Ten piedad, Señor. Ten piedad. Esto es lo que dijo esta señora. Dijo que Torre Tagle, la Escuela Diplomática Peruana, la Academia Diplomática Peruana, con Itaparí y la brasileña, eran las dos mejores. Dijo, Dios mío, Dios mío, llámenme a una ambulancia, y el mancinaí jaspera, por favor, que me recogen. ¡Ay, Dios mío! Dijo, Dios mío, ese es el peruano, ese es el peruano. Dijo que la Academia Diplomática Peruana, con Itaparí y la Escuela Diplomática Peruana, e Itaparí y Brasil, eran las dos mejores escuelas diplomáticas de las tres a medio. ¡Ay, Dios mío! Y entonces no tenemos futuro. Estamos subsistiendo bajo piloto automático por la minería. El peruano tendría que estar en 7X, si estamos en 0.2X, si es que estamos en 0.1, 0.5, 0.15X, es lo que tendríamos que estar en 3X, 4X. ¡Carajo! Yo los llevo a 7X si tuviera la oportunidad. Y Belmond también, Belmond es un tipo inteligente. Y me gusta porque, aunque muchos de ustedes lo... Porque ha cometido un error de tomar la alcaldía de Lima. Ese es un cementerio. Anyway... Y entonces el castigo del peruano... El castigo del peruano aunado a estas barbaridades que decimos los peruanos, como esta barbaridad de esta señora Rosa María Panada. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero cuándo vamos a aprender? ¡Ay, Dios mío! A comienzos de los 80 se decía que la Universidad del Pacífico venía después del Wharton School of Business. Se decía además que la Universidad Católica estaba... Era de repente la segunda o la tercera universidad en Humanidades de las tres Américas. ¡No va como chicas! Y ese es el peruano. Ese es el electorado peruano que castiga a Ricardo Belmond por haber sido humillado por Fujimori. Este viejito tendría que estar con su familia. Tendrían que liberarlo. Y a este pobre infeliz del castillo tendrían que liberarlo también. Es un analfabeto. Lo tienen que liberar. ¡Sáquenlo! Es un analfabeto. Él no puede generar un golpe. Ahí tendría que estar el viejito este, el que acuñó el apodo del gordito Belarde. Aníbal Torres. Ese tendría que estar en la cárcel. Aunque sea seis meses. Y la señorita esta evangélica. ¿Cómo era su nombre? Betsy Chávez. También tendría que estar en la cárcel. Por lo menos que le den tres años. Que purgue tres años. A este viejito de Fujimori, sáquenlo de la cárcel. Por Dios. Y a este analfabeto de Castillo, sáquenlo de la cárcel. Toledo está bien en la cárcel. El ratero está en la cárcel. Si metiste la mano a la lata, a la cárcel. Y ahora le quieren meter veinticinco a la boluarte. Y mañana otros veinticinco. Y otros veinticinco. Y otros veinticinco. Y el voto de odio. El castigo a Ricardo Belmond Casinelli. 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 Ricardo Belmond Casinelli. Casinelli. El castigo, ¿no? Hay que castigarlo. Porque perdió. Vamos a castigarlo. Y se olvidaron. Que durante treinta y seis años. ¡Mierda, carajo! Treinta y seis años no fuimos un mundial. ¡Ajá! Cuando el pueblo judío. Fue liberado. Después de las diez plagas. Para que le entiendan. De la mano de Moisés. Pasó cuarenta años en el desierto. Antes de llegar a Canán. Ni Moisés nunca vería a Canán. Y si la vería. Y si la viera. La vio de lejos. Dios lo castigó por perder la fe en Dios. No nos va a castigar el de arriba. En algún momento. Por castigar. A la gente que. Que puede hacer cosas por el país. Y entonces la. La reflexión es la siguiente. ¿Vale la pena? Postularse a la presidencia del Perú. Cuando el pueblo peruano no te reconoce. No entiende de estas cosas. Hay un señor. Ay Dios mío. Llamado Antabrumala. Que anda diciendo. Ay Dios mío. Que quiere recuperar. Que quiere recuperar. Arica y Tarapacar. Chile. Chile toma el Perú. Desde Tacna con los carabineros. Con sus fuerzas policiales. Toman el Perú. Y este señor. Quiere aire. Ay Jibarito. Por Dios. Un hijito de papá. Les dice estas cosas. Ay Dios mío. Que tales brutos. En el CENEPA. Perdimos 12 o 13 aeronaves. Tuvimos que. Entregar un kilómetro. Un kilómetro cuadrado. De territorio nacional. Y esta señora. Esta señora. Es una señora que entiende. Dios mío. Es una señora que. Que tiene biblioteca. Yo lo puedo. Yo puedo dar cuenta. De que esta señora. Tiene biblioteca. No mucha. Pero tiene. Tiene biblioteca. La señora Rosa María Palacio. Si tiene biblioteca. Tiene entendimiento. Tiene sabiduría. Que es un poco. Trascender la inteligencia. Pero llegar a decir. Es aburrada. Pero que de hueco. No sé dónde estudió. Tiene que devolver los diplomas académicos que ha recibido. ¿Cómo vas a decir esa aburrada? Que la academia diplomática peruana con la academia diplomática brasileña están en la punta. ¿De qué? Bueno. Creo que necesito unas vacaciones. Esta señora. Realmente. Decir esa barbaridad. Así somos los peruanos. Así somos los peruanos. Pero el castigo a este señor. A RBC. ¿No? El castigo a este señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el peruano? El peruano. No tolera. La derrota. Este señor fue derrotado por Fujimori. Producto de la humillación. No producto del talento. No producto del esfuerzo. No producto del registro del éxito. Este señor tuvo éxito. Pero había que sacárselo de encima. Y le clavó una ley. 776. 760. 7 pan comierda. Y lo destrozó. Lo destrozó. Y el pueblo ¿qué hace? Y el electorado ¿qué hace? Aplaude. ¿Aplaude qué? La victoria del villano. Y ese es el pueblo peruano. Y entonces uno dice. Puta madre. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Sacarse la mierda. ¿Por esta gente? ¿Vale la pena? Por eso mucha gente me dice. Miguel. Quédate donde estás. Tú vives bien. No te metas en líos. Mi familia me quiere matar. Obviamente. Miqui ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque independientemente de. Y es lo que piensa Ricardo Belmond también. Estoy seguro. Independientemente de. De lo que sea el pueblo peruano. Uno tiene que entender que es un pueblo que no tiene. La formación académica suficiente. No tiene el entendimiento. ¿Ok? Pero hay cosas que están por encima de lo que entienda o no entiende el pueblo peruano. Y por encima. Está el último. El último atijo de pensamiento que tuvo Miguel Grau antes de entregar el Huasca. Él pensó en nosotros. Antes de. Cuando Miguel Grau supo que la derrota era inminente. Engangamos. Él pensó en nosotros. Pensó en todos nosotros. Pensó en todos los peruanos. E hizo un último esfuerzo. Y entregó su vida. Esa es la razón. Y Quiñones no lo dudó. Cuando vio que no había más nada que hacer. Y que la única opción era entregar su vida por el país. Se inmoló. Y se estrelló contra el enemigo. Y lo último que pensó Quiñones fue en nosotros. Y eso tiene más valor. Esa es la razón que nos impele. A la gente que sí tenemos la capacidad. Ricardo Belmond Casinelli. Caselini. Es un tipo capaz. No tiene la visión que yo tengo. Tiene otra visión. Su visión es válida. Pero tiene mucho de esto. Este señor tiene mucha caída. Tiene mucha sayonara. Y eso es válido. Eso es válido. Todos los que entendemos de management. Sabemos que esas cosas son muy valiosas. Esta admiración por AMLO. Por el presidente mexicano. Se entiende. Porque claro. Si nadie te quiere en tu país. Si todo el mundo te rechaza. Si has sido castigado por tener éxito. Castigado por tener éxito. Viene lo que es el peruano. Te castiga por tener éxito. Ay Dios mío. Y esta señora que ando diciendo estas barbaridades. Ay Dios mío. Dios mío. Y ahora se vienen las elecciones. Y se va a presentar cada zapato. Cada zapato. Por Dios. Ay Dios mío. Por Dios. Cada zapato. Qué entendimiento tienen de las cosas. Pues están perdidos. No tienen idea. No tienen idea. No tienen idea. Ahí lo dejo. El Mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones. Dios bendiga a este señor Ricardo Belmond RBC. Es un gran hombre. Dios le bendiga. A él y a su familia. A él y a su familia. Gracias.